El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen, mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que sigue pasando en Zamora y también en Uruapan. En Zamora sigue aumentando la violencia y el desgobierno no quiere hacer bien las cosas y la gente no sale a manifestarse sabiendo que está su vida en riesgo. Creen que nada más es entre criminales cuando también se están llevando a gente inocente. En Zamora un pistolero mató a un chico de 16 años. Los menores de edad siguen en riesgo en ese municipio y dejaron lesionado a otro joven. Dos jóvenes fueron blancos de un ataque a balazos perpetrado por un sujeto de las inmediaciones de la colonia Revolución. Los afectados fueron hospitalizados y uno de ellos falleció en el hospital. Esto sucedió en la calle Ferrocarril, esquina con avenida del Vergel, donde llegaron elementos de la Municipal y Policía Michoacán. Los paramédicos de rescate y salvamento brindaron los primeros auxilios a este joven de 16 años, vecino de la colonia Miguel Regalado. Por desgracia, se confirmó su deceso. Otro lesionado y que sigue sobreviviendo, bueno, sigue luchando entre la vida y la muerte, es un vecino de esa colonia donde sucedió el ataque. En el lugar fueron localizados dos casquillos percutidos calibre 38 milímetros y la Fiscalía acudió a recolectarlos. Llegaron más tarde los de la USPEC para hacer las diligencias correspondientes. Y lamentablemente también el viernes, un grupo de adolescentes que se encontraban en la vía pública fueron lesionados al ser atacados a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Al momento se ignora el móvil de la agresión. El atentado, esto sucedió en la colonia El Porvenir, en la calle Guadalupe Victoria, esquina con López Mateos. Para médicos de rescate y salvamento le brindaron los primeros auxilios a un joven de 16 años quien es vecino del fraccionamiento Acanto II. Fue llevado a un hospital. Asimismo, dos mujeres, una de 11 años, fíjense nomás, y otra de 15 vecinas de la citada colonia, fueron trasladadas por sus familiares a un osocomio local. Esto es verdaderamente lamentable. Las autoridades de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar del hecho con el fin de recabar indicios y algunos testigos que ayuden a dar con el paradero de los presuntos responsables. Qué lamentable es esto, compas. Pero siguen normalizando las cosas. De verdad, qué asco. Y en Uruguapan lamentablemente atacaron a cinco personas, dejando como saldo tres muertos y dos heridos. Esto también sucedió el viernes por la noche, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia La Cedrera. Dispararon en contra de los presentes, dejando como saldo tres sin vida y dos lesionados. Fue minutos antes cuando vecinos de la primera sección de dicho asentamiento reportaron al número de emergencias que en pistolados desconocidos ingresaron a la casa de la privada de Calzada La Fuente, esquina con 24 de junio, donde accionaron sus armas y huyeron en una motocicleta. El atentado movilizó a paramédicos de la Policía Estatal, así como de otras corporaciones de auxilio, los cuales a su llegada confirmaron el deceso de tres de los afectados y auxiliaron a dos sobrevivientes, quienes de emergencia fueron trasladados a un oso comio de la región. De las víctimas ignora su identidad. Policías resguardaron el inmueble donde ocurrió el crimen. Más tarde, el personal de la Fiscalía del Estado se encargó de emprender una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios, dando iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Esto es verdaderamente lamentable. Personas que siguen en riesgo, que creen que nada más es entre criminales. Ustedes, ¿cómo saben que es entre criminales esta situación? Y hay gente que lo justifica. Pero fíjense, ahí dice el desgobierno que ya está haciendo los operativos cuando en realidad nada más se están abocando hacia un solo lado o no están haciendo nada. Así de fácil, se los digo, compas. Pero la verdad, esto cada vez se pone peor mientras sigan permitiendo este tipo de cosas. La verdad, qué asco. Está, bueno, lo que sucedió el viernes. Ahí se los dejo. Saludos, compas.